Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Hola, 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 hola. Hola, 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 me oigo, me oigo, me oigo. Hello, hola Armando, holi, saludos, hola Alfonso, hola Josué. Una pregunta, a ver, antes de que empiece a hablar, porque luego empiezo a hablar como loca, como bobo acá y no me oigo. ¿Me escucho, amigos? ¿Me escucho o no me escucho? Quiero que me digan, ¿me oigo o no me oigo? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Díganme si me oigo o no me oigo. ¿Sí me oigo? Ah, perfecto. Porque si no, luego yo empiezo aquí como que, hola, saludando a todos y de repente empiezo a leer. No te oyes, no te oyes, no te oyes. Saludos, gato, ¿cómo estás? Saludos. Hoy se arma el arbolito de Navidad. Saludos, Alejandro también. ¿Se escucha 10 de 10? Ay, no, espérenme. Problemas técnicos con esta cosa. Este... What the fuck? Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a los que vengan entrando al directo. Hola, Josué Salas, también bienvenido. Bienvenido, ¿cómo andas? Gracias por estar acá. Hola, Quique, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos a los que vengan entrando. Se escucha 5-5-5. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Oigan, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy va a ser día de armar el arbolito de Navidad. Va a estar de este lado. Este... Bienvenidos a los que vengan entrando al directo. Se agradece muchísimo que compartan el directo, que dejen su me gusta, que dejen su reacción. Muchas gracias por estar acá. Ya veo que Alejandro Coller ya compartió. Diego Norberto también. Muchísimas gracias. Yo solo espero que este día, esta noche, no haya problemas técnicos. O sea, que no se vaya a cortar el directo. No, porque ayer Facebook estuvo cortando los directos, amigos. O sea, ahorita está fatal. O sea, ahorita... Yo no sé, para empezar, si Facebook está avisando de los directos, si sí, si no. El punto es que está fatal. Ayer me estuvo cortando los directos. Y pues bueno, de todos modos les aviso de una vez que yo estoy... Yo voy a iniciar... Todavía no he iniciado, pero voy a iniciar directo en TikTok. Voy a iniciar directo en TikTok. Entonces, para los que gusten, si se llega a cortar el directo, pues voy a andar también por ahí. Ahorita todo he iniciado, porque pues en TikTok voy a iniciar ya que vaya yo... Ya que me levante yo a hacer el arbolito, amigos. Bueno, adornar el arbolito. Yo comparto antes de hablar, dice Alejandro Arre. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo, dice. Hola, Armando, bienvenido. Dice Armando Graciela Vega. Hola, Mirra Puada Wong. Ojasú, vean esa foto de perfil de Armando, ¿cómo estás? Hola, Manuel Carranza. ¿Cuál es tu TikTok? Dice Ojasú. Este, buenas noches, William Vladimir. No es raro que Facebook ande mal, ¿no? Bueno, pero para los que no sepan, Facebook anda súper, súper cortando el directo. Ayer me lo cortó como tres, cuatro veces, no estoy muy segura. Entonces, pues bueno, si se llega a cortar, ya saben qué onda. Es problema de Facebook, no es problema mío. Así que, pues bueno. No. 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 Lo he aprendido un poco tarde. Qué lindo va a quedar ese arbolito verde 555. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo hayan escuchado. Muchísimas gracias, Alfonso, por esas 777 estrellas. No, el árbol no va a ser verde. Ah, por cierto, tengo un árbol verde, lo voy a poner sí, pero no lo voy a poner acá. Y no me va a dar tiempo de ponerlo hoy. Yo creo que lo voy a poner ya mañana. A ver si me da tiempo de ponerlo mañana, ¿ok? Pero el día de hoy va a ser árbol rosa, porque creen que vengo de rosa. Todo rosa, acá rosa, silla rosa, cascos rosas, lusa rosa. Porque el arbolito es color rosa. No verde. No verde, amigos. El árbol es de 3 metros, color rosado. Color rosa bonito pastel. Muchísimas gracias por esas estrellas. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Alfa Sierra, buenas noches, ¿cómo estás? También William Vladimir. Armando Díaz, ¿ya listo para que Face corte directo? Ok, no. Ay, no, amigos, de verdad, espero que Face no corte directo. Linda noche y más cuando te veo de stream. Hola, Brian, ¿cómo estás? Gracias, Armando. Dice, ya llegué otra vez. Bienvenido otra vez. Ojo, y esos zapatos adidos. Ay, no, qué oso. Amigos, lo que ven allá, no crean que, ay, ya acomodó. No, no, no. No crean que Rapunzel ya acomodó. No, no, no. Eso que está allá son las cosas que tengo guardadas desde hace un año. Desde hace un año. Hay cosas nuevas, pero también hay cosas que tengo guardadas desde hace un año y que voy a poner ahorita. De hecho, yo creo que voy a voltear un poquito la cámara. También voy a hacer, voy a poner directo en TikTok y en el teléfono, pues, para que se vea otra perspectiva, ¿ok? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Tres metros, dice. Tres metros, quédense en este directo para ver el árbol de Navidad rosa de tres metros. Yo pensé que, yo pensé que era mi regalo, dice. Oh, perdón. Vi la refe, dice, te veías estresada. Ay, pues, ¿cómo no? Me veía como asustada, estresada de todo, porque yo estaba acá tranquilamente, bien, happy, happy, poniendo el árbol de Navidad. Bueno, perdón. Acá jugando, haciendo directo. Y este, y de repente, pum, se corta el directo como más de tres veces o no sé cuántas veces poniendo el árbol, me estoy, nada que ver. Muy bien, extremadamente feliz por volver a ver a la más hermosa del mundo. Muchísimas gracias. Amigos, agradece mucho que compartan, porfa, porfa, porfa. Que dejen su like, que dejen su compartida. Gracias a los que ya han compartido. David Honzo, muchas gracias. Gracias, gracias por compartir mucho. Alfonso, muchas gracias por la compartida y esas estrellotas. Thank you. A ver, ¿quién más compartió? Alfonso, Alfonso. Diego Norberto. Alejandro, también muchísimas gracias por compartir. Un beso y un abrazo a esas personitas que ya compartieron y dejaron su reacción. Así que, pues, bueno, amigos, voy a poner el otro directo para que igual, pues, vean la otra perspectiva, ¿ok? A ver, ya prendí esto. No sé si debo ponerme... Bueno, no, yo creo que así y ya los pondré como altavoz, mis cascos. Ay, dice, el mejor regalo es tener a Rafa en nuestras vidas. Oh, my gosh. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pena. Bueno, yo creo que para empezar, amigos, pues, yo traigo el cabello acá suelto. Me peiné. O sea, no ando como así toda despeinada, pues. Pero, este, según yo. No sé ustedes. Capaz si ustedes me ven despeinada, ¿verdad? Ya entró un bichito. No sé por qué entró el bichito, pero bueno. Bueno, me voy a agarrar el cabello. O sea, a sostener el cabello con esta pinza rosada. Porque mi arbolito es rosado. Entonces, este... Hola, Agustín. Buenas noches. Para Navidad te quiero debajo de mi árbol, Rafa. No, hombre, amigo. ¿Cómo te lo digo? Cosas imposibles de la vida. Cosas imposibles de la vida. ¿Cómo creen que me va a quedar? ¿Creen que me va a quedar bien? Ya estaba viendo las fotos acá, que gracias, Alfonso, por mandarlas. Del año pasado. Y se veía bonito. Debo decir que también el árbol verdecito, con las lucecitas esas que les puse, me gustó. ¡Arigato! Tu cabello peinado, despeinado es re lindo. Pasa el nombre de la crema o el shampoo, dice. No, hombre, yo uso como 20 mil shampoos. 20 mil shampoos, 20 mil productos en el cabello. Bueno, a ver, así. Ay, no, me veo fea. Olvídenme. Espérame. No, mejor no. Mejor no. Oigan, hoy voy a terminar este directo a las 10 y media. Este, así que voy a tratar de no, o sea, de hacerlo con calma, pero no demorarme demasiado. Porque igual aquí hay algo que se llama alborada, acá en Colombia. Entonces, pues, voy a esperar la alborada. Pero antes de eso, pues, voy a hacer mi cena, la, 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 y pues eso. Arigato. Qué linda te miras con el pelo recogido. ¿Les gusta? Ay, no, me da pena. ¿Les gusta, les gusta o no les gusta? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿O no de verdad? Ay, sí, Alfonso. Hasta que te peinas, mija. Hasta que te peinas. Es una alborada. No sabría decirte como que la definición exacta, pero lo que te puedo decir es que avientan como que muchos fuegos artificiales. Acá yo donde vivo casi no es como que avienten tantos, tantos, tantos como en otros lados. Pero, pues, pero el punto es eso. Como que lo hacen como que por el inicio de diciembre. No sé si me explico. Sí, te ves muy bien. Ok. Así nos los vamos a dejar. Porque, pues, también como que, por ejemplo, yo cuando cocino o hago algo que hacer o cosas así, pues no crean que todo el tiempo estoy con el cabello suelto. No, 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 porque es como muy cansado ahí traer el cabello enfrente y que te moleste y todo este rollo. Entonces, pues, me pongo ese... Me agarro mi cabellito, pues, para que no me estorbe. Hola, Roberto. Tengo tu foto de perfil y fondo de pantalla. Ya sí me di cuenta que soy yo. Es Rappu Adagwong. Buenas noches, David Honson. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Gracias, Armando. Gracias, William. También acá en Nicaragua lo hacen, Rappu. También allá lo hacen, nice. Hola, Juan Ramírez. Bienvenido. Pues, amigos, no se les olvide dejar su me gusta. No se les olvide dejar su reacción. Voy iniciando directo igual en TikTok. A ver qué onda. Allá puse otra... Puse de otra manera la cámara. A ver qué onda. Soy nuevo. Te ves bien. Muchísimas gracias. Solo que esta pinza que tengo es como que media débil o media... No sé, porque como yo tengo mucho cabello, como que pareciera que ya lo agarró, pero después como que se va aflojando, se va aflojando. Y, pues, bueno, siento la sensación de que se me va a zafar el pelo. No sé si me explico. Y por eso me lo estoy tocando tanto. Pero, bueno, hoy no vamos a tocarnos mucho el cabello porque hoy lo importante es poner el arbolito de Navidad. ¿Vas a jugar a algo o solo toca armar el arbolito? Solo va a tocar armar el arbolito esta noche, ¿ok? Porque lo vamos a hacer tranquilamente, lo vamos a hacer pacientemente y disfrutar este momento de la armada del arbolito, ¿ok? Neto soy nuevo, dice Arry. Oigan, gracias Armando por compartir, Roberto Carlos. No sé si poner una musiquita de fondo, o sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Yo sí me quiero arriesgar. ¿Qué dicen? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Los chefs profesionales se pelan el cabello para que se les caiga, para que se le caigan el pelo en la comida. ¿Cómo está eso? Oli, gracias, gracias por ese tap tap. Alfonso, gracias, ya veo que estás acá en TikTok. Muchas gracias. Thank you. ¿Cómo que se pelan el cabello? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Gracias, gracias. A ver, vamos a poner una musiquita. Quizás no lo vean, no lo van a oír. Ah, bueno, espérenme. Una musiquita navideña, ¿eh? Vamos a poner musiquitas navideñas. Navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad. O sea, me voy a arriesgar porque, pues, ya saben que está medio fea la situación ahorita con, pues, con Facebook, ¿no? A ver, música navideña. Pero tenemos que poner música navideña, pues, porque vamos a armar nuestro arbolito. Así que toca, toca poner la música navideña. ¿Cómo me oigo en TikTok? ¿Me oigo bien? ¿Sí me oigo? Ya valió, fue música entonces, ok, no. Ay, no. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero que esté adelantada, va a estar adelantada. Y ustedes me dicen, la voy a poner súper, me ultra de fondo. Ay, no, esta música es como demasiado antigua, pero no hay problema porque es como navideña. Es navideña. Vamos a poner música navideña. ¿Sí me oigo? Ah, perfecto. ¿Me oigo bien? Hoy se arma el árbol. Sí. Este gato. Los cánticos navideños son de dominio público. Quizás no te digan nada. No, no, no. Sí, o sea, tienen copyright. Por más de dominio público, todo ese dominio público, en teoría, sí está en YouTube. Pero me dan copyright. O sea, delay. Súper delay. A ver, voy a intentar ponerla no muy alto, ¿ok? So, 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 so. A ver, me dicen así. Si se oye o no se oye, por favor. Es nuevo y tiene fan destacado. No lo sé, Rick, por ese fan. Obviamente no es nuevo. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Todos lo saben. Gracias por esos tap-taps. Acá para TikTok, ahorita no es verme sentada, ¿eh? Este, pues porque, por la cámara, no tengo cómo. A ver, ¿se oye? ¡Holi! Saludos, Franco. Gracias, Ariel. Y también por compartir el directo. Thank you. Ahora lo que vamos a hacer es armar. Armar. Este. Gracias, gato. Vamos a armar nuestro. Vamos a poner de este lado la cámara para Facebook, ¿ok? Ustedes me pueden ver donde quiera. No te arriesgues. Si pones música, tu voz no se escuchará. Y vas a tener que hablar fuerte. ¿No me oigo? Ya la puse. Ya puse la música, amigos. Díganme si no me oigo. La puse muy bajita. ¿Cómo la ven? A ver, díganme, díganme. ¿Cómo ven la música? ¿Cómo ven la música, amigos? Ay, no, qué oso. Ven bien la música. Ea, ea. Ve, ven y ve, ven. Confirmen si ven bien la música, por favor. Por favor, avísenme. No se escucha la música, Rapunzel, dice. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya sé por qué. Yo acá escuche, escuche la música. Ya sé por qué, vea. ¿En TikTok se oye? En TikTok sí se oye, ¿verdad? Confirmen. Ok, sí se ve bien la música. Vale, vale. Espérenme. ¿No se oye muy fuerte en TikTok? Igual en TikTok creo que se puede, pero pues... Ya, ya, ya. Siento que, siento que ven el copyright, dice. El copyright. Si se oye acá, ah, perfecto. Espérenme. Y yo, ¿cómo se mira la música? Espérenme. Gracias, Ángel, por dejar tu me gusta. Thank you, Franco Sepúlveda. Bienvenidos. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Dame chance. A ver. Yo confío, yo confío. Es que ya me... La neta ya me cae mal Facebook, ¿ah? Tres doritos después. Gracias, Armando. Bienvenido. Este... Tres doritos después, amigos. Eh... Me corto el directo, ¿no? No se les olvide dejar su tap-tap. No se les olvide dejar su tap-tap. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer magia. ¡Hola, Eduardo Félix! Ya llegó la luz. Eres Eduardo Félix, ¿verdad? Solo para confirmar. Se pone intenso Facebook, dice. Ánimo, ánimo, cinco, cinco. Muchísimas gracias. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. One, two... A ver, una, dos y... ¡No, no suena! Espérense, todavía no suena. Ay, no. ¡Hola, Edwin! ¡Hola, Zacarías Raimundo! ¡Saludos! ¡Hola, Douglas Navarrete! ¡Saludos hasta Managua, Nicaragua! ¡Saluditos! Bienvenidos a los que vayan entrando. Ángel también, Ángel Archilla. Oigan, si vienen entrando acá a Facebook o a TikTok, dejen su like, dejen su tap-tap. Muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que en TikTok ahorita no me veo, pero porque es para que me vea de parada. No sé si me explico. Tengo problemas técnicos, pero pues bueno... ya que, ya que, ya que, ya que. Díganme si se oye algo de música, Onel, en Facebook. Ya sé que en TikTok sí se oye. ¡Holi! ¡Saludos! Me avisan, porfa. Yo quiero poner acá los peces en el río y nada. No se oye. ¿Y acá? F, N, Shad. Quiero llorar. Porque la vida es así. Porque... Les voy a tener que cantar. 1.11, 1.11, 1.10, 1.10. ¡Holi! Estás tratando de... Eres una chica súper agradable, Kaysen. ¡Gracias! Yo tratando de poner mi cara para... de no estrés. Ay, toda de rosada. Me encanta. Ojo, ojalá a la que nos cantes. No, no. Lo siento, no. Eso se reserva. Se reservan las cantadas. Pon rola. Es que estoy tratando de poner acá los peces en el río y no se ponen. Estoy tratando de pensar, pero no. No. Hola, Johnny. Gracias por compartir. A ver, piensa, 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 piensa. Vamos, Dora. Piensa. ¿Cómo es? Con esas canciones ya se siente... Ya, ya se siente Navidad. Ay, acá no vas en TikTok. No, veanme en Facebook. Acá en TikTok. Ahorita me va fea. Ya sé qué voy a hacer. Ah, espérate. A ver. Piensa, piensa, piensa. No. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Es que no sé. No sé. Tengo tanto miedo. Tengo tanto... pánico. Estoy tratando de pensar, pero no pienso. Creo que ya sé qué es. Creo que ya sé qué es. A ver. A ver. Voy a hacer algo, ¿eh? No, pero no debería de ser tampoco. A ver. Yo sigo en la música. No, no debe ser. ¿Qué vas a jugar hoy? Hoy no va a haber juegos. Hoy... Eh... Únicamente... Voy a armar el arbolito de Navidad. Ah, ya vi. ¿Qué onda? A ver, ¿así? Ya se mueve lo que pasa. A ver, tengo una idea. Esperen, me lo voy a bajar, le voy a bajar. Déjame. A ver. Hola, Douglas Navarrete. Dice... Ay, yo te había saludado, ¿verdad? Ponte Navidad sin ti, dice eso. Navidad sin ti. ¿Es una película o qué? Ponte la de Santa. Le dio un beso a mamá. Mueve y mueve el esqu... Mueve y mueve el esqueleto. Ay, no, qué... Ya se escucha. No se oye muy fuerte. Porfa, díganme si no se oye muy fuerte. Diego, muchísimas gracias por dejar tu me gusta. Eh, 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 eh. Sí se oye, pero porfa, díganmelo de todo corazón si no se oye muy fuerte. Ya sé qué era. Es que yo le bajé aquí bastante. Ya le bajé yo un poquito más porque el chiste es que esté de fondo. Sí se escucha. Listo, listo. A ver. Gracias Douglas. No tanto. Y en Facebook, ¿cómo se oye? Necesito que me digan cómo se oye en Facebook, porfa. Listo. No se escucha muy fuerte, dice David. Ya voy, ya voy. También está bien el volumen en Face. Nice. Nice. Hola, Juno. ¿Cómo estás? Bienvenida. De una chance, amigos. Compartan el directo, dejen su me gusta. Este va a ser un directo poniendo... Yo también escucho la música y todo. Este va a ser un directo poniendo el arbolito de Navidad, ¿vale? Epale, Eduardo. Está leve. Ea, ea, hay que toque acá. Tuki, toki, 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 toki. Tuki, toki, toki. Tuki, toki, toki. Tuki, toki, toki. No sé por qué eso. Tuki, toki, toki, toki. Sí. Tuki, toki. Tuki. 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 Se oye bajo, pero sí se oye bien. Eso es importante. La hiciste es que se oiga bien. Tuki, 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 tuki. Ahí no. Retarde llegué. A ver, pues. Ténganme paciencia. ¿Qué opinan de que saldrá la película de John Wick 4? No tenía ni idea. Bueno, amigos. Oficialmente iniciamos el adorno de Navidad. ¿Dónde está el árbol? Adivina, adivinador. Nuestro árbol es de 3 metros. Aquí eché todo. Aquí eché todo, 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 todo. Nuestro árbol de 3 metros. Espérenme. Hello a los que van entrando por acá. Estos van a ver otra perspectiva. Ténganme paciencia. Porque no es como que puedo ver todas las cámaras. Todas las... Todo donde estoy. Este... Más cositas. Más cositas. Más cositas. Hola, Mauricio. Bienvenido. Ay, ya me acordé que iba a hacer. Ay, gracias. Ojito, se me van a tres lados. Yo veo como tres. Yo veo como mil lados. Ay, no. Puse mal esto. Espérenme. A ver. Feliz Navidad, Mau. Oli. Bienvenidos a los que van entrando. Dejen su me gusta, su like. José Alejandro. Creo que acá me salen también los likes. Acá salen todos los likes que ponen en todos lados. Bueno. Tengo miedo, loco. Tengo miedo. Miren. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Gracias, Hermosa, por tu like. Estoy segura que lo dejaste acá el like. Estoy casi segura. No sé si acá se ve bien. Voy a poner más acá. Así. Así. Este, saludos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Vienen entrando al directo. Pues, bueno. Literalmente, esto va a ser una armada. De arbolito, amigos. Vean. Este es el arbolito rosado. ¿Cómo lo ven? Tengo miedo porque hay que armarlo. Tengo mucho miedo. A mí me encantó el color. A mí me encantó el color. Esa es Rapunzel de ese sticker, Eduardo. Este. Ay, Dios. Guay. Este arbolito es verde, pero es que... Ay. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Voy a poner el árbol verde. Gracias, Edwin. Feliz Navidad, Douglas. Thank you. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Quién anda por acá? Saludos a los que anden por acá, Modragón. Anden varios directos, eh. Saludos, J.M. Osorio. Oigan, ¿esto cómo va? Ya empezamos mal. Voy a poner el árbol verde. Voy a poner el árbol verde. Voy a poner el árbol verde. Hola, rana. ¿Esta es la parte de abajo o la parte de arriba? Dios, que alguien me diga. El árbol verde, dice. Ay, me encanta este color. Me encanta, me encanta. Ey, Zacarías. Yo también ando por acá, dice. Gracias, Zacarías. ¿Por acá dónde? ¿Por acá, por acá o por acá, por acá? ¿Dónde fueron de esas estrellas? ¿De por acá o de por allá? Creo que estas fueron de la compu. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que yes. ¿No vienen las instrucciones? ¿No vienen las instrucciones de cómo poner o cómo abrir este árbol de Navidad, por favor? Rapun TikTok te escucha súper bajo y lejos. ¿Será porque los cascos no tienen micro? No, no, no. Es otro micro que estoy usando para TikTok. ¿Me escucho muy bajo en TikTok? A ver. ¿Los que saben TikTok me escuchan bajo? ¿Los que saben TikTok me escuchan bajo? En la entrada. ¿Cómo está esto? A ver, creo que esta es la parte de abajo. Creo que esta es la parte de abajo, amigos. Gracias, José. ¿Se escucha bien? Dice Armando. ¿Todo ya es bien? A ver, súbele. A ver, súbele a tu TikTok. Acá me escuchan bien, dicen ellos. A ver, ¿cómo que ya es Navidad? Navidad, Navidad. Ya es Navidad, amigos. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Yo no sé cuál. Yo no sé cómo va esto, amigos. Esto va a acabar en un caos. Esto va a acabar en un caos. Esto va a acabar en un baú. Qué bonita flor rosada. Ay, no. Qué oso. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. A ver. Voy a guardarla acá. Siento que me estoy distrayendo. A ver. A ver, pues. Hoy es 30 de noviembre. Lo que pasa es que quise hacerlo por acá. Hoy, perdón. Lo quise hacer hoy para ya mañana estar listo. A ver, chocolate caliente pleno, sol de temporada. Dice, Mau. Pues acá sí hace frito y sí está este... Sí está rico el tiempo para chocolate caliente. Acá donde yo vivo. Que prácticamente acá es todo el año así. A ver, amigos. Es que yo quiero saber cuál es lo de abajo. ¿Cuál es lo de abajo? ¿Cuál es lo de arriba? ¿Cuál es lo de abajo? Hola, Leonidas. ¡Ay, mira! Tres años después sonaron las alertas de Zacarías. Creo que fue porque terminé el directo de acá. Gracias, Zacarías. Gracias, gracias, gracias. Sonaron tres años después. Pero fue por eso. Me agrada mucho el clima. Ya es Navidad. Y la da Rapu. Saludos como siempre. Gracias. Igualmente, Zacarías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gato. A ver. ¿Cómo lo ven ustedes? Dice, esa parte es la de arriba porque se mira que tiene la punta para la estrella. Eso pensé. ¿Y cuál es la parte de abajo? Yo pensé que esto iba a ser más fácil de lo que... Gracias, Gerardo López por dejarte un me gusta. A ver. ¿Por qué no venía mejor más armado? Voy a llorar. Voy a llorar. No, no hay que llorar. No hay que llorar. Que no cunda el pánico. Hola, Jesús Palmas. Gracias, Ed. O sea, estoy armando el arbolito de Navidad y Edwin Davila. Tus labios son muy lindos, Rapu. Ah, ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias, Douglas. Gracias, Johnny. Yo necesito ayuda, amigos. Yo necesito ahorita ayuda de cómo se pone el arbolito. Ya sé que soy hermosa, ya sé que soy bella, mis universos, lo que sea, pero ahorita necesito ayuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo aún no lo sé. Estrellitas, gracias. Gracias, Douglas. Llamen a la NASA, por favor. Gracias, Douglas, por tus 30 estrellas. Saca lo demás. No, pues ya no. Ya no, ya no. Ya no hay más. Me encanta tu cabello largo. A mí también me gusta mi cabello largo. Ya no hay más. Y eso es todo. Se supone que esto es la base. Se me hace que acá va el S. Tengo miedo. No, es que mira. No, no, no. Esta es la parte. Es así. Esto va así. Esto acaba así. Ya viste. ¡Ah! ¡Se me bonita! Ya, así lo voy a dejar. Así lo vamos a dejar. Pero no, no, no es cierto. O sea, se supone que... Es que yo no sé para qué va esto. Y esto. Esto me lo traía esto. O sea, esto es full manualidad. Full manualidad. Obviamente así no venía tal cual en la imagen. Pues ya saben cómo es la imagen. La imagen es como de que todo precioso y de repente nada que ver con la imagen. Con la foto real. Estoy tratando de ver la imagen. Ya vi para qué. Ya vi para qué. Para qué es ese... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Que no cunda el pánico, pero o sea, me trajeron medio metro. O sea, es para envolver las tortillas o qué onda. ¡Ea! ¡Ea! Todavía me falta acá sacarle al arbolito, ¿eh? Vean, vean, vean. A ver, amigos, ¿qué piensan de mi arbolito? Yo lo amo. Yo lo amo. Oye, espérense. ¡Ay, no, 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 no! Lo estoy rompiendo. Esto no va así, esto no va así. Ojo. Que no trae manual para ensamblar. ¡No! Yo lo amo. Yo lo amo. ¿Alguien más lo ama conmigo, por favor? Un tutorial nunca falla, dice. Así es, amigos. O sea, ¿ustedes confían en mí? Díganme si confían en mí. ¿Confían o no confían en mí? Por favor. Es que me acuerdo que el año pasado el arbolito verde ya estaba armado. O sea, entonces... Salí, te da el arbolito verde, nomás era así, pum, y ya. Yo lo desarmó más de lo que venía. Sí, sí, sí. Esto es para la... Para la... Esto te lo trae así para que si le vas a poner... Supongo, por si le pongo la estrella, pero la estrella... No creo que quepa acá. Lo veo muy... Dice, yo también lo amo y siempre confío en ti. Muchas gracias. Yo necesito confianza, necesito apoyo, amigos. Para armar el arbolito. Por cierto. Ay, no. Esta no era. ¿Dónde está Rapunzel? Así. Porque como que no me... Como que me alejo de la cámara y se ve como borroso. Gracias, Jesús, Aparicio, por dejar tu like. Parece algodón de azúcar. Levanten la mano los que confían en mí. Ya sé que acá Alfonso me lo dijo, no importa, levanta la mano. No me enojo que levanten la mano, por favor. Oigan, oigan, ¿y qué tal el color? A mí me encantó el color, o sea, de verdad. Es el color que... Este color rosa es mi color rosa favorito. Es el color rosa que a mí me... Súper, me a ultra encanta. Todos confiamos en ti, Rapunzel. Gracias, Antonio. Gracias, Alfonso. Thank you. Muchas gracias. Ea, ea, ea. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Ea, ea. Cinco, cinco. Una pregunta, ¿se acuerdan? Si va primero las luces y después los colgantes, ¿verdad? Después las esferas. Recuérdenme eso, por favor, porque... Pues bueno, a mí se me olvida. Pero según yo sí, ¿eh? Qué linda, dice Gómez. Yo también, bella, rapo, confía en ti. Gracias. Arre, arre. Yo la verdad me encantó, ¿eh? Me encantó, de verdad que muchas gracias. Fue un regalo de Alfonso, así que mil gracias, Alfonso. Ay, ya no sé ni a qué cabrón. Gracias. Y yo... Thank you. Muy bonito, muy chulito, muy picioso mi arbolito. Me encanta, me encanta, 10 de 10. Primero las luces, sí, pon las luces primero, arre, arre. Adivinan de qué color son las luces. Adivinen, adivinen, adivinador. Bueno, se supone que esto ya va así. No, esto no creo que sea así. Yo creo que esto sí es así. Adivinen de qué color son las luces. Obviamente, el lado más bonito es el que se va a mirar en directo. Rosa, dice rana. ¿Cómo sabes? Las luces son color oscuro. Primero los renos. ¿Cuáles renos? Arre. Ahora, vamos a meterlo bien, 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 bien. Lo vamos a poner acá, sí. Y se supone que esto hace esto. ¿Ya vieron? Esto es como la base. Es así. Entonces, pues bueno, y con esta, y con este hilo, le vamos a hacer un amarre. Vamos a hacerle un amarre. Yo sé que tu color preferido, naranja, de tono tránsito. Yo sé de tu color preferido, de naranja, de tono de tránsito. ¿What? Me troleaste, dice Armando. ¿Te troleé? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que te troleé? En TikTok se mira distinto, pero en Facebook se mira distinto también. Dice, las luces tienen que ser de varios colores. ¿Según quién? ¿Según quién? Gracias, Pablo. Está bonito el bonsai. ¿Según quién? ¿Tienen que ser de qué color las luces? A ver. A ver. ¿Según quién, amigos? ¿Según quién? El rosa está bien, dice. Pensé que si era un árbol grande. ¡Ay no! ¡Qué oso! Según Douglas, dice, según Santa, bonsai de Navidad. ¡Ay! Vamos a quitar eso. Según Santa Claus. A ver, díganme cuándo, en qué momento Santa Claus bajó y les dijo que el árbol de Navidad tenía que ser verde con luces coloridas. que alguien me lo diga. Vamos a tener que quitar esto. ¡Ay! Se me cayeron las letras. Las letras se van a ausentar por unos, por un mes. Según la tradición, dice. ¿La tradición de quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡No, hombre! Eso es muy vintage. Eso es demasiado vintage. Lo importante son los regalos. Regalos que no voy a recibir. Regalos que no voy a recibir. Lo importante es que tenemos arbolitos. Lo importante es que tenemos salud. Vamos a guardar esto. Listo. guardado. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Lo importante es la convivencia. Exacto. El amor al prójimo. El cariño. Ah, ¿qué más, amigos? El respeto. Eso es lo importante. Hay gente que no pone arbolito. Y eso no tiene nada de malo. Nadita. Absolutamente nada. A ver. Que no se me caiga mi grogu. Ustedes conocen a una Rapunzel. Esa chava me cae mal es creída y presa. O sea, claro. Hablando de eso, tengo hambre. ¿Quién tiene hambre, por cierto? Yo tengo hambre. Levanten la mano a los que tienen hambre. Yo empiezo directo y me da hambre. Creo que es la ansiedad. Exactamente. Exactamente. La convivencia, el amor. Yo también tengo hambre. No es broma. Tengo hambre. Es más, a ver, vamos a pedir un deseo. Deseo encontrar un poco de comida acá en este cajón. Por favor. Deseo, deseo, deseo. Está temblando del deseo. Oh my gosh. Oh my gosh. Vean, vean. Lo abrimos. Uno, dos, tres. Deseo cumplido. Esto de la Navidad sí existe. La magia de la Navidad sí existe. Cocosete. Para ti, para mí. Madre mía. Ok, no. Yo este trabajo muero de hambre, viste. Vamos a ver. Se los encargo. Están muy ricas las Cocosete. Música Música ¿Quién dice que estoy cenando? 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 5 a 5 en el chat adivinen para quién es esto adivinen para quién es esto, amigos exacto, para Grogu a ver le atinó el rana para la mañana que Rapunzela es para la muñacha que Rapunzela que está al lado para la Rapunzela al lado no le va a caber eso si apenas a Grogu le cabe estás viendo que apenas si a Grogu le cabe ¿cómo se lo puso el año pasado que le quedó bonito? a ver pues no tenía tantos Grogu acá entonces no sé cómo le voy a hacer le tapó los ojos una disculpita una disculpita le tapé los ojos a mi Grogu entonces me da miedo el Grogu este lo vamos a poner un poco más para acá con mucho cuidado con demasiado cuidado todo con extremo cuidado todo con demasiado y extremo cuidado porque lo que pasa es que el Grogu de Lego ahí estorba mucho porque ahí es mi tocador y yo uso el tocador si no se me va a caer cuando esté maquillándome y así siento que mejor a un lugar donde casi no toco acá o sea acá donde está yo creo que o sea no toco tanto pues siempre como que está ahí acomodado entonces por eso en mi tocador no porque es muy angostito tal vez no se ve tan angosto pero es demasiado angosto entonces cuando me maquillo y saco mi maquillaje se ocupa el espacio de una vamos a poner esto ahorita le ponemos las luces solo quiero ver changos peludos a ver a ver vamos a ver oh my god acá lo pondría amigos como lo ven a ver creo que ahorita lo tapamos esto tantito vamos a quitar esto de mientras guay eso está más grande este arbolito está más grande amigos este arbolito está más grande que el verde definitivamente pero como ven ahora vamos a ponerle las luces rosadas las luces rosadas amigos navidad navidad hoy es navidad feliz día de navidad vamos 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 se ve bien disarmando les gusta 10 de 10 10 de 10 o no 10 de 10 o no miren les voy a mostrar ay pero a ver vamos vamos por acá una serie de 500 luces para que alcance dice no me acuerdo cuántas eran son estas pero son varias son varias nombre de 500 luces ni que fuera un pino de qué 500 luces dice claro pero cuando llegue el recibo de la luz sí claro claro a ver a ver a ver ya sé dónde lo voy a conectar vamos vamos a ver yo no sé si se pone de arriba para abajo o de abajo para arriba pero creo que es de arriba para abajo y creo y creo que esto va doblado es que siento que está muy ay dice yo creí que ibas a poner un árbol de 2 metros no hombre si no estoy loca no estoy no estoy no estoy no estoy no estoy no estoy oilo de 2 metros como dice jejejeje vamos a ver esto oilo oilo de 2 metros vamos a ver picar eso que hice creo que esto debe de caber acá siempre tengo problemas con las estrellas siempre pero es que creí que así como venía estaba muy es que viene como le vas a poner una estrellita no sé según las estrellas es hasta el final pero yo no creo eso a ver allá vi jeje a ver a ver no se queda como ven era de 5 pero lo metieron a la secadora entró a la fuerza pero ahorita la vamos a poner de último siento que no lo voy a tocar porque si no hey Mike como estás amigo Mike how are you dejen su 5 5 no se me duerman chavales compartan el directo amigos si vienen entrando dejen su like dejen su me gusta vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer enrolladito las luces las luces son color rosado pero obviamente pues esto viene en color blanco de hecho estoy pensando en que si llega a sobrar algo de luz ponerlas abajo no se si me explico claro lo metí a la secadora lo metí a la secadora amigos ya voy a apurar amigos ya me voy a apurar fine 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 pero esto es un directo en español esto es un directo en español Mike I'm very good creo que una de las cosas más difíciles es poner las luces bueno no más difíciles sino como que se van enredando yo las pedí Mike o sea yo hice el pedido de todo porque hay hay incendios o que como está eso hay luces que se queman guay igual esto solo lo encenderé en directo o sea solo en directo lo encenderé gracias Ricardo por dejar tu me gusta gracias gracias ay pues seguro son chinas porque las pedí de amazon pues yo que voy a saber estas luces están por donde quieran es neta pero son como luces leds o sea se conectan a la corriente pero pues dice ahí como luces leds las de 50 pesos acá en México si se quedan dice pero yo no las voy a tener unidas todo el día ni toda la noche hola jaimito como estás porque me está dando dolor de cabeza y no sé por qué hay tutoriales de gente poniendo luces de árbol y se prenden muchas gracias muchas gracias amigos este gracias por no preocuparme si son de leds son buena calidad pues es que ahí decían que eran según algo así de luces leds o sea yo no sé mucho de luces navidad pues pero algo así decía bienvenidos a uno de sus tutoriales dice para empezar esto no es un tutorial y yo este o sea es obvio que no sé ¿verdad? carámen sé que esto ni siquiera es un tutorial y me van a espantar la neta me está dando dolor de cabeza y no sé por qué yo cuando voy a hacer algo de directo que no yo siempre cuando voy a hacer directo que no sé algo de jugar que sea lo que sea que voy a hacer cocina poner el arbolito de navidad siempre como que me da mucha me da mucho estrés me da mucha ansiedad no sé siempre para iniciar como que me demoro me da mucha no sé no sé cómo explicárselos hola fredo hola jonathan cómo estás oigan gracias a daniel sabal antonio rosas por compartir el directo se agradece mucho que compartan el directo que dejen su me gusta yo no creo que se enciendan o sea yo ya prendí estas luces no es como que no las haya prendido o sea yo ya las encendí holi jaime cómo estás bienvenido jaime andrés hola jose salazar también bienvenido oye bienvenido a los que van entrando al directo si vienes entrando al directo porfa deja tu reacción tu compartida les mando un besito y un abrazo a los que comparten y dejen su like así que pues bueno si no tienes la insignia distribuidor de contenido significa que no compartiste ay se me están enredando son un montón son un montón así que ya me voy llegó un tal jaime andrés ese se incendia la casa colocando el árbol de navidad oigan ustedes ya pusieron su arbolito navidad o que onda o no o si igual ahorita me tomo una pastilla para el dolor de cabeza gracias alex ya vi que compartiste thank you hola acabo de entrar holi melanie como estas gracias gracias Laura Isabela a ver poniendo el arbolito de navidad amigos el mini arbolito de navidad no este este arbolito está más grande que el que el arbolito verde que tengo amigos que el otro que el otro arbolito verde este si es más alto aún no quería ver cómo lo colocas aún no quería ver cómo lo colocas tú para aprender dice no hombre cuál aprender si yo no soy experta ni nada yo no soy yo soy cero experta yo soy cero experta super cero experta qué pasó jaime ya son nueve y media tengo una hora amigos tengo una hora para acabar esto tengo una hora para acabar esto amiguitos aproximadamente está hermoso el arbolito te queda bonito saludos gracias ricardo cómo estás bienvenido thank you igual yo no tengo problema con que sean más luces igual si sobran luces pues se las pongo como que en la partecita de abajo lo que yo estoy pensando es ahorita para conectar tengo que mover un poco mi escritorio que está de apestoso que está qué es eso cómo está eso pelea pelea hola mami chiquita preciosa adivinen quién acaba de entrar con ustedes la chiquita preciosa saludos jose m hasta matamoros gracias doy ya ya había visto que iba a salir la película de de mario bros espero estarlo haciendo bien y no estar haciendo un enredadero ay ya me cansé me cansé ya entró a estar oliendo todos me puse unos audífonos como los tuyos arre y el corazón iluminado sí mi corazón ahí está me duele la cabecita me voy a tomar unas pastillitas para el dolor de la cabecita yo tuve que ir a ayudar a poner el abuelto del dueño de la empresa donde trabajo humildemente por puso un abuelto de 10 metros dice oh my goodness oigan dejen su compartida dejen su like gracias por estar acá bienvenidos sean todos espero que anden bien pero a ver ustedes ya pusieron su arbolito o sea ustedes no ponen arbolito a ustedes no les gustan estas cosas de los árboles siento que no me quedó esto que no sé porque la imagen aparece distinto gracias Melanie siempre en las imágenes a veces todo que las cortas se ven distintas lo que si me encantó fue pues este 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 ya se ha molido bueno ya se ha molido amigos lo bueno es que son muchas luces pero ya se están ya le están dando como mil vueltas a esto tu bella sopa acá todos esos adornos a la chavale no pones eres grinch no tiene nada de malo o sea de verdad yo si no hiciera directo no lo pusiera tampoco yo si no hiciera directo tampoco lo pondría porque pues no sé pero pues hago directos y pues a mi me gusta que ustedes se sientan en cada época yo si pongo ya es por tradición dice Antonio es como la costumbre de cada quien también hace dos años Rapun no ponía dice exactamente la Netflix o sea de niña pues si ponían en mi casa y todo eso pero yo así ya individualmente que por mi propia cuenta ya no hace más de dos años no me acuerdo la neta pero si me duele quedó de diez mandame un beso dice Simon no te lo voy a mandar Simon porque no has compartido amigo solo se merecen abrazos y besos los que comparten dejan su like a la actual quedó más luces amigos dice y pones tu carta para Santa yo no confío en Santa Claus yo no confío en Santa Claus esto va a quedar demasiado rosado no sé no me acuerdo de cuántos metros son lo suficiente para que sea muy rosado esto espérenme espérenme ella 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 no no Johnny no Jonathan ahí espérenme vamos a hacer la conexión tengo miedo tengo miedo Va a estar difícil Pero esto me da miedo Porque tengo que moverme Está lo que le sigue de pesado Su máquina Rapa mi beso Dice Jonathan No Jonathan guácala Ni que estuvieras guapo Ay algo se desconectó Denme chance Aquí es con mucho cuidado Cuidado bebecita Se va la luz Ay no loco Echamos peludos Nada es que se va la luz Que bonito Cuanto le dan Siento que hasta se ve hermoso En TikTok se ve raro En Face se ve mejor Faltan los adornos Bueno Bueno, ahorita lo voy a desconectar. No se fue a luz, se fue el... El internet, corté el internet creo. Hola, ¿ya me oyen? Mis óculos preciados. Hola, hola, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Amigos, apagué el internet creo o le moví algo al internet, no sé. Algo pasó. Ricardo, ¿qué haces? Dice, Oli. Oigan. Corté el internet sin querer. Gracias, Ricardo. Bienvenidos, años. Oigan, corté el internet sin querer. No se fue a luz. Pero si se fue el internet, te la vuelas. Ay, mi amor, qué haces. Ay, venga, mi amor, tu coche es más bonito, eres tú. Ay, ay, si me ven, si me ven. Qué bonita eres, mi amor. Ay, mi amor. Como tramites internet. Se me fue solo un ratito. Ay, mi coche, qué amor. Ay, mi amor, qué coche. Ay, mi amor, qué coche. No sé, no veo comentarios nuevos en TikTok. Ay, mi coche. Qué preciosa, mi amor. Ay, no. Oigan, ¿ya todo bien? Díganme, porfa. Corté el internet sin querer. Ay, no, mala mía, amigos. Mala mía. No, cada cosa que me pasa. Hay unas luces acá, pero esas luces son como pilas. Si te miras, todo bien. Ay, no, Alfonso, me echaste la sal. No se fue la luz, pero sí corté el internet. Sin querer queriendo. Me echaste la sal. No me echen la sal. Voy a tomar una pastilla porque me duele un poco la cabeza. Ay, bienvenidos a las que vayan entrando acá a Facebook. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo ven el arbolito? Cuéntenme. Ay, no. Ay, no, pues. Tenemos estas. Tenemos estas. Se llama, las de Amando Alfonso. Del año pasado. Pues bueno, vamos a ver qué tal, amigos. Vamos a la decoración. ¿Por qué va a estar? Ah. ¿Por qué va a estar, este, triste? Triste estás tú. Mi arbolito no está triste. Esto lleva... Está triste, dice. Está triste, Robert. Tú eres el que está triste. Tú eres el que está triste. ¿Cómo se pone esto, amigos? Yo no entiendo. A ver, las que yo pedí sí tienen para colgar. Las chiquitas por acá. ¿Cuándo se durmió? No me explica. No te duermas. Alfonso, Alfonso. ¿Cómo vas a poner las... Las... Esas que me... Las... ¿Cómo se llaman? Estas cositas. ¿Cómo se ponen estas? Alfonso, anda viendo patas. Anda viendo patas. Ah, Keline, agarres esto. Agarres esto, mami. ¿Qué? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Antón, tiruriruriru, antón tirurirurá. Antón, tiruriruriru, antón tirurirurá. Jesús del Cercebre, vamos a adorar. Jesús del Cercebre, vamos a adorar. Yo me gané esto.